Nosotros consideramos que se trata de un tema de la máxima prioridad y que es fundamental asegurar la estabilidad de los mercados de energía internacionales y evitar un impacto negativo sobre los ciudadanos y la competitividad de nuestras empresas si queremos seguir progresando según está previsto en nuestros planes de descarbonización. Hasta que lleguemos a esa economía descarbonizada es necesario tener unos mercados de CO2 y de precios de la energía que envíen las señales adecuadas y que permitan la adaptación progresiva de todos los sectores productivos de las empresas y de los ciudadanos. Y por eso nosotros hemos propuesto un conjunto de iniciativas y vamos a seguir defendiendo una respuesta urgente y una respuesta fuerte por parte de las instituciones comunitarias. Creo que esta aproximación de España cada vez cuenta con un apoyo más fuerte por parte del resto de los Estados miembros. Hace en estos días otros países como Francia, como Grecia están también poniendo distintas propuestas sobre la mesa y yo espero que las instituciones europeas respondan como todos creemos que es necesario ante una situación de la máxima prioridad.